Cuando niño siempre me gustó lo malo y aunque fui persona buena siempre anduve en el desorden Mi familia fue consciente de lo triste y aunque deje cicatrices yo siempre estuve a la orden Tuve bajas como todos, yo era pobre, yo crecí en Nuevo Laredo y sigue sonando mi nombre Conocido como el Cachas por mi raza, yo siempre cargué mi escuadra, las cosas estaban gachas Como extraño cuando iba para la casa, mis padres me recibían, recuerdo sus enseñanzas Pero todo lo que empieza se termina El respeto fui llorando, con apoyo de mi hermano Aún sigue con respaldo, aún lo sigo cuidando No los quiero ver llorando, desde arriba los ando mirando Y esta canción va desde acá, las gachas, es parte de tu carnal, el paté Es parte de toda tu familia, es parte de tu familia, es parte de tu familia, es parte de la raza Juro que tú quieres que nos tenga raza Y yo sé que está pasando el tiempo, que la familia me extraña y que por siempre me recuerda Que vengas malito el paté, tiene su negocio de estrategia y escuela Se encampa y no pierda las esperanzas, mi presencia es conocerte y darme, yo sé que anhelas Primera en ser el 8-6, la vez respetada me paseaba con los grandes Debería donde abasta saltillo, en la cintura mi corta y un puñito de la bala Mi tenacidad creo deberes, adoraba a las mujeres Nadie me decía nada, nadie me decía nada Por traición me agarraron, a mis padres los extraño Y las calles de mi barrio, las que paso ya va a diario El de arriba me pidió, porque en tierra cumplí mi misión El respeto fui ganando, con apoyo de mi hermano Aún siguen con respaldo, aún los sigo cuidando No los quiero ver llorando, desde arriba los ando mirando Esta canción va a dedicar, para Josué, el cálculo, el papel, el ángel, el ángel Gracias por ver el video